Bienvenidos al sorteo número 1723 de Dorado Noche para hoy, domingo 21 de agosto. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras. Encuéntrenos en Instagram, Facebook, Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co Descarguen nuestra app Pagatodo en su celular y recuerden nuestra línea de atención. Muy atentos, el número ganador es el 6, 9, 6, 5, 69, 65. Delegada, por favor me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.